Ustedes retaron a Jin Moon a hablar solamente coreano Esta... ¿Opa? ¿Dónde iba a decir? Ah, ahí está ¿Qué? ¿Obo? ¿Urién es un hombre de Corea? ¿Nos perdimos? ¡No mames! ¡Hola, Moonies! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video No he vloggeado en este canal en mucho tiempo Porque tenemos otro canal de vlogs que se llama Jin Moon Vlogs Así que los veo ahí Pero hoy decidí vloggear y subirlo a este canal Porque me retaron a hablar solo en coreano todo este día con unos amigos Probablemente van a estar como Güey, eres coreana, estás en Corea, estás con amigos coreanos No va a ser nada difícil hablar en coreano Pues mira, yo cuando hablo coreano Especialmente con estos coreanos Con Beto Kang de Opas coreanos Con Solecito, con Abril Y luego vamos a ver a PES TV Con todos estos amigos Yo normalmente hablo coreano y español Y siempre estoy como combinando los dos Hablo como un coreañol Coreañol Qué raro esa palabra Pero, como siempre se me hace tan difícil hablar en coreano, coreano full O sea, 100% coreano todo el día Hoy decidí hacer este video con mis amigos Van a estar checando cada vez que hablo en español Que digo una palabra Aunque diga este Van a verlo Así que aquí está mi primer video Hablando coreano Bueno, empiezo ahorita Ufff, 벌써 이상해 Ok Hoy en, no puedo No puedo Bueno, hoy en, 나랑 Beto De, Opas coreanos Beto opa Sol, 언니 Y Abril Hoy en, no puedo Hoy en, no puedo Alpaqa ¿Tienes que todo? ¡觀眾 y nos vemos! A nosotros somos amigos Nos vemos ¡Beto! Hola ¡Abril ¡Arzo! ¡Sol ¡Aran! ¡Para que te gusta! ¡Para que te gusta! ¡Suscríbete a comprensor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a no tegtas! Que no? Yo soy yo en escena. Yo soy un escenario. Eso es, ¿qué? Yo soy un escenario. Yo soy un escenario. ¿Qué? Cuando me pregunta, yo me siento algo muy raro. ¿De acuerdo? 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 No sé. ¿De acuerdo? No sé. No sé. Yo soy el alpaqa world... ¿no? ¿no? Vamos a ir alpaqa del mundo El siguiente es el alpaqa world Todos los hechos, todos los hechos ¡Fuera! 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 Aquí, no hay niñas. No hay gente que buena. No hay gente que sabe aquí. No hay aquí. Ahora, ¿cómo estás hablando? ¿Hablando? ¿Corea? Nada más. Oh, no. Sol. Sol. ¿Yo soy muy bueno? Mmm... ¡Más o menos! ¡Más o menos! Pero hay que hablar... Habla súper bien. No, habla bien. Pero... Creo que su voz está cambiando un poco. ¡Qué pasta! ¡Viva! ¡ÁCharles haces! ¡Sierre, revisó! Somos ahora vamos a 나�uz Salud. Porque se vista, no es no tanto tiempo. No tanto tiempo. Pero que noո, yo no laplat. ¡No! Sí, 아니라. No habrá otro cámara. El video vienen 4... значит... Pero estoy muy feliz con ustedes. Es un honor de estar con tres chicas. Hermosa. Hermosa. Gracias. Gracias. ¿Han hablado? ¿Han hablado? Gracias. Hoy el video es aquí. Es como un contenido de contenido. No, no. ¿No? ¿Quién te dará una chica? ¿Alpaca? ¿Quién te dará? ¿Quién te dará? ¿Quién te dará un evento? ¿Quién te dará una chica para abrir el evento? ¿Quién te dará una chica para abrir el evento? Pero somos cuatro. Pero hay una chica nada más. ¿Ahhh? ¿Ahhh? ¿Quién te dará uno de nosotros juntos? ¿Qué es? Si, eso. Yo, estén en español algo malo. Estén en español. Estén en español. ¿No? No, me la hablo en español. ¿Qué es lo que sé? ¿No? ¿Qué es lo que sé? ¿Por qué es lo que se llama? ¿Embalso? ¿En el número de se llama? O, ok. Okay. ¿Qué? El nombre de las notas de su nombre es español ¿Qué? ¿Cómo explicar? Escribir su nombre con sus nalgitas Así Soooolecito Ok, eso es mi castigo Ok, entonces Arroto Pueden ver cómo Escribiendo su nombre Ah, eso es mi castigo Oh, eso es mi castigo Oh, eso es mi castigo Sooo ¿Qué pasa? ¿Arpaca dónde está? ¿Donde? 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 ¿Vas en problema? ¿Vas en problema? ¿Alepaquita? ¿Vas en problema? Pero es muy pequeño ¿No? ¿D 삶as de juicios? ¿En problema? ¿Vas en problema? ¿Puedes hacerle una moderate? ¿F proof de que son sincronizadas? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más cosas así? No es como no lo ha gustado. ¿Por qué no lo estoy haciendo en inglés? ¿Por qué no lo ha hecho en inglés? No, no lo ha hecho. No lo ha hecho en inglés. No, no. No lo veía. ¡Nos no! Yo tengo que hacerle un poquito. ¿No? ¿Cómo? Hoy es muy difícil. ¿Cómo estáis en inglés? Pero si no es mucho más fácil. Pero si me ha hecho algo más que el chat. ¿Puedo esperar? ¿Qué tal? ¿Qué? Suena poco raro Atento Su tono Aquí hay comida Me voy a comer Ahora Me voy a comer Tengo miedo Despacito 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 Quiero respirar tu cuello Muy suave, muy tierna ¿Cómo te llamas? No hay ¿Quién es tu patrón? Aquí soy patrón Tengo tu alimentación, mira si Oh, ¿cadaste? No eres el patrón Me abandona muy rápido Patrón? Patrón 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 약간 Patrón 약간 Patrón 약간 이상하긴 한데 너무 재밌는데 너무 배고파 너무 배고파 맛있는 거 많이 먹고 싶어 지금 12시 45분인데 아직 밥을 못 먹어서 제대로 알파카랑 사진 찍으려고 열심히 유인하고 있어요 배고파? DM에 mucha hambre 너무 배고파 너무 배고파 너무 배고파 힘이 없어 Hoy de verdad Ustedes retaron a Jin Moon hablar solamente coreano 아 아 아 아 너무 배고파 너무 배고파 너무 배고파 너무 배고파 너무 배고파 나 무슨 말 할지 모르겠어 한국말로 한국말로 스페인어로 한다면 어떤 말을 할 것 같아 오빠 많이 다 맞아 너무너무 배고파 너무너무 배고파 힘들어 지금 왜 내가 이런 영상을 하기로 했는지 다 하나도 모르겠어 먹으면 안 돼? 먹으면 안 되고 자 자 아 아 아무것도 없는데 아니 가서 굴러야지 알파카 어 온다 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 잠깐만 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 어 여기 완전 좋아 여기 여기 어 벌이다 어 아 방금 우리 너무 이쁜 사진을 건졌어요 너무 잘 너무 잘 나왔어 그치 아브리바 내 머리색이랑 똑같네 와 얘네는 한국말만 안다고 스페인어로 하지마 얘네는 한국 알파카야 안녕 아 배고파 비가 오기 시작했습니다 여러분 지문 어때? 피곤해? 닭갈비 먹으러 갈거에요 여러분 맛있겠죠? 괜찮은거 맞죠? 너무 맛있겠죠? 저 지금 너무 배고프거든요 엠피아이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이 너무 터뜨린거에요 그리고 더 터뜨린거에요 그리고 더 터뜨린거에요 그리고 더 터뜨린거에요 고마워 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 근데 너 지금 여기 일하는거에요 아니요 기분이 좋아 괜찮아요? 나는 지금 너무 행복하고 너무 재밌고 여기서 공짜로 인형을 하나 준대요 맞지? 그리고 그 인형을 우리 넷이서 어떻게 나눌거야? 몰라 게임을 해서 나눠줄거에요 즈으니야 우리는 게임을 하면 손실phoria 왜냐하면 코로나 G novelという지 그 이름은 닭갈비아 이거 예를 들면 닭갈비아 닭 야채랑 con la leche y y así y así y luego la comida ¿qué es lo que significa? Adiós ¡ahhh! 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 ¡cambote! ¡ahhh! 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 ¿por qué? ¡ahhh! 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 ¿sabes no? ¡¿que adiós? ¡ahhh! 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 Es decir, no es un galdi. No es un galdi. ¿Puedo aprender a ustedes? ¿Puedo aprender a ustedes? Chis, queso, queso. ¿Qué es esto? Esto es queso. Tengo, 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 tengo mucha hambre, tengo, 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 tengo mucha hambre. Ah, también, ¿y ahora? Es, es. Ah, puta madre, esto es como un gusanito. Nadie me quiere, todos me odian, me suelme como un gusanito. Te cuento la cabeza, le hice color de adentro, qué rico gusanito. La cucaracha, la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha. 이제 더 이상 못 걸어. Porque no tiene, porque le falta. 왜냐하면 다리가 없어서. 우리는 밥을 다 먹고, 이제 오빠 Airbnb로 갈 거야. Let's go. 뭐야? Let's go. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Oh, no, 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 no. We started. I started. No, 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 no. Chega que 2시, al. 3.5セ's 2.5eres. 2.5.5. 2.5. 근데, 지금 비가 엄청 많이 와, 갑자기. 우리가 아까, 아까, 놀고 있을 때 비가 많이 안 와서 정말 다행이야. 지문. 뭐. ¿Cómo te dice el tráfico en coreano? T-tra-p-que. 교통체중. 게에? 교통체중. ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿estás después de Spano? Es que es el primero que es Spano Ahora todos se han llido Un día más tarde 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 Hoy es tarde 5 horas 5 horas y 3 horas y 2 minutos antes de ir a la ciudad de Surapilación y 2 minutos antes de ir y alfacar con piel y para ver y 2 minutos después de la chica por lo que nos gusta las callas 7 horas de lave ¡Oh my God! p жизmen de allá te voy a estar en el gajo ¡Toca en el gajo con la llín! ¡Apá, no te lo voy a enseñar! ¡Hola! ¡Bentaglita, oba! ¡Nará! ¡Nara! es tiki tocco como unido Yo soy un hombre de México No me digas No me digas Nosotros somos un hombre de 한국 Pero yo soy un hombre de México Pero yo soy un hombre de México Hay un hombre de México Pero yo soy un hombre de México Se me acabó la voz Lo que falla del video Yo amo el tukbuk Lo que falla del video Dije Solo voy a hablar en coreano En este video Estoy ahorita con unos nuevos amigos Ventanita De PESTV Nos perdimos? No mames Su canal es Mango No es PESTV Me gusta Te estás confundiendo Hola Mi nombre es Nara Bas Adiós Digan adiós 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 Adiós